¡A ver! No es posible ¡Si! ¿Cone? ¡No! ¡No pasa nada! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¿Qué? ¡No pasa nada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Má! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Encuéntame! ¡Todo sería mejor si Rose no hubiera nacido! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito idiota! ¡Pero qué crees! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Se acabó? Mía. Lo solucionaré todo. ¿Qué? Vale. Tengo que salir de aquí. ¿Ella está detrás de todo esto? Iván 2. ¿Veo? 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 ¿Veo?